Buenas tardes para todos de parte de la Asociación Colombiana Ingenieros Hacien les damos la bienvenida gracias por estar con nosotros el día de hoy hoy también nos va a acompañar el ingeniero Guillermo Sain en un momento él estará con nosotros vamos a dar unos minutos para las personas que se den compartir el link lo puedan hacer en un momento iniciaremos la conferencia Gracias por ver el video Gracias 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 Ingeniero Guillermo Sain bienvenido de parte de Asociación Buenos días Daniel Gracias a la conferencia Muy bien Muchas gracias a todos ¿Arrancamos de una? Sí señor podemos arrancar de una Bueno muy bien entonces permítame un segundito ubico por acá la cámara donde tal vez no me estorbe y nos fuimos listo vamos a iniciar les voy a compartir un pequeño video listo y 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 bueno muy bien ahora daniel si si su merced alguien quiere levantar la mano y quiere compartir un poquito que que impresiones o que eh 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 mensaje creen ustedes que les deja este pequeño video quisiera escucharlos y también si quieren escribir ahí en el chat sería súper interesante también leerlos entonces, demos unas dos o tres intervenciones, por favor Daniel de los que quieran participar nos queda contar qué impresión les deja este video recuerden los asistentes las personas que desean participar dar clic a la mano que aparece en sus dispositivos o nos pueden escribir por el chat o por la sección preguntas le vamos a habilitar el micrófono a la ingeniera María José María, buenas tardes cuéntanos, por favor sí, gracias, buenas tardes mi impresión acerca del video parece ser que todo se puede medir las distintas magnitudes algo por ese lado pensaría muchas gracias María por participar ¿quién más quiere contarnos qué impresión les deja este video? lo escribió el ingeniero Julio Roberto la metrología está presente en toda actividad rutinaria y no rutinaria muchas gracias al ingeniero Roberto ¿quién más? por el momento ninguno más ingeniero bueno, perfecto bueno, muchas gracias bienvenidos a esta charla que vamos a tener el día de hoy con relación a ¿a qué se debe saber sobre la norma ISO 17025? en su versión 2017 y los quiero invitar a que nos conozcamos ¿cierto? porque pues esto de la virtualidad y pues más esta por ejemplo esta metodología de presentación que es con con GoTo es a veces como muy muy separatista pues y no tenemos la oportunidad de escucharnos entonces yo 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 soy en las charlas muy abierto y me gusta escucharlos porque así no me siento aquí yo solo todo el tiempo hablando contra un computador sino siento que del otro lado hay personas que realmente están escuchando y recibiendo el mensaje entonces lo que voy a invitar es que por favor entren a su dispositivo celular o desde su computador a esta página www.menti.com una vez allí van a incluir este código 17040344 ¿sí? y quiero que por favor hagan una pequeña muy pequeña presentación para escucharlos y conocernos a ustedes también obviamente no lo podemos hacer como lo haríamos típicamente donde los escucharíamos a todos pero esta metodología es muy rápida también entonces por favor van a colocar su nombre su profesión o sea ingeniero la empresa donde tal vez trabajan y qué experiencia tienen en el mundo pues de la ingeniería y cuando contesten esta parte de experiencia les agradezco si pueden colocar allí si tienen algún algún manejo de la norma o algo vamos a dar un par de minutos ¿sí? para que ustedes puedan hacer esta actividad y yo los pueda empezar a leer ¿listo? yo aquí les voy a compartir cómo van a ir saliendo sus presentaciones aquí me van a ir saliendo a medida que ustedes vayan ingresando la información me van a ir saliendo y yo voy a poder leerlo ¿listo? entonces ánimo www.menti.com utilizan el código 17040344 ánimo ¿qué es lo que se puede hacer? vamos a ver cinco minuticos vamos a hacer así como en el video contrarreloj ya estoy tomando el tiempo ok tenemos un amigo de profesión policía muchas gracias pónganos el nombre por favor perito Miguel Ángel Morales Rosso laboratorio de documentología y grafología forense de la dirección de investigación acreditada con la norma 7 muchas gracias señor perito ingeniero mucho gusto Jefferson Ramírez perito es balística oye tenemos muchos amigos del área de las fuerzas Manuel de Hacien conocer a emplear información de la norma bueno Manuel se nos adelantó pero gracias Manuel estamos en nombre profesión empresa y experiencia y experiencia para darnos a conocer un poquitico a ver ¿quién más? ¿quién más? quiero conocerlos a todos la mayor cantidad posible de personas quiero conocer María José egresada de ingeniería mecánica no trabajo aún instructora de matemáticas y físicas muy bien y te Freddy Giovanni Delgado de la policía nacional dije ninguna experiencia yo salí morano microbióloga industrial estamos en proceso de acreditación de la doctora muy bien mi nombre es Edison Gaitán Barrera no tengo conocimiento de la norma no soy ingeniero trabajo en a ver trabajo en donde trabajas buenas tardes María Londoño perito de endactiloscopia la siguiente 10 años como perito muchas gracias muchas gracias ahí se están presentando Julio Sánchez Echeverría Sara José Horacio Sara mecánica médica veterinaria muchas gracias Esteban y policía perito muchas gracias están presentando aquí quien está Giovanni Marini ingeniero de telecomunicaciones de la policía nacional telecomunicaciones excelente muchas gracias aquí Diego Fernando Solor Sánchez técnico profesional de artiloscopia forense que bueno tenemos laboratorio acreditado en 1725 bueno aquí ya tengo por lo menos personas que pueden tener muchas preguntas y pues yo la intención es poderle contestar lo que más pueda bienvenida a sus preguntas y su participación que rico tener gente que también está ya en el área de la norma y que la conoce documentóloga muy bien Wilmer experiencia análisis químico muchas gracias Javier Perito forense la policía seis años buenas tardes Carlos Andrés me desempeño como regental de calidad de la jefatura de la policía a los de calidad mi cariño yo sé lo duro que es muy bien muy bien bueno muchas gracias a todos por presentarse y por darme permitirle conocer que tenemos de diferentes áreas tenemos químicos tenemos peritos tenemos digamos que probablemente algunas personas no conocen pero por ejemplo la policía medicina legal y varios laboratorios se tienen implementado la norma de 725 y ahorita vamos a comprender por qué por qué es tan importante implementar esta norma o por qué estas instituciones que uno diría pero pero por qué la implementará no que tendrán que ver una cosa con la otra si ellos están para guardar la seguridad y defender la parte urbana no defender al ciudadano que tendrá que ver una norma con ellos pues bueno la idea es poder permitirles conocer a todos ellos por qué estas entidades como la policía como la Dijín como el Instituto Nacional de Medicinas Polenses tiene implementado estas normas bueno vamos a volver aquí a la presentación muchas gracias vamos a jugar otro menti muy rápido si y ahora vamos a cambiar y ahí con ese mismo código les voy a pedir que contesten la siguiente pregunta si para que yo digamos que mis presentaciones no son tan rígidas yo y menos cuando no son de capacitación sino de conversación la idea es que sea algo charlado y ojalá que yo pueda brindarles la información que desde mi experiencia y mi conocimiento he adquirido y que pueda ser de utilidad para ustedes entonces para mí más allá de que tengo pues obviamente una presentación armada si me gustaría conocer un poco de ustedes que los trajo a esta sesión que quisieran saber que quisieran de pronto que les diera curiosidad yo sé que muchos algunos van a decir no ampliar información de la norma sí pero digamos que esto me permite a mí ajustar un poco el discurso y poder centrar en 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 que lo que les voy a brindar de información lo que vamos a compartir en este ratito sea de su total a utilidad y que sea de mayor provecho posible entonces por favor contesten esta pregunta ¿qué quieren saber de la norma? ¿qué quieren saber de la norma? ahí mismo y tú ahí usted le dicen siguiente pregunta en el mismo slide en donde estaban incluidos y si se salieron vuelvan a entrar con el mismo código que en este momento está abierta esta otra pregunta y por favor cuéntenme ¿qué quieren saber? ¿qué les gustaría saber? hay uno que diga no, todo yo no conozco la norma ok, listo colóquenlo allí no hay problema vamos anímense para el ingeniero José Luis Forero el código es el que aparece en la parte de arriba de la presentación ingeniero exactamente muchas gracias Daniel ahí pueden ver el código entran a www.menti.com desde cualquier dispositivo desde su buscador de preferencia y cuando entren allí él les va a pedir un código y van a colocar 1704-0344 y van a contestar esta pregunta ¿qué quieren saber de la norma ISO IS 1725 en su versión actual? quiero saber cómo puedo aplicar la norma a mi trabajo de perito en la Policía Nacional muy bien ¿qué acredita esta norma y ISO? muchas gracias la aplicabilidad de la norma y la parte práctica interesante ampliar los conocimientos sobre la norma ISO 1725 muchas gracias ¿quién más? tengo cuatro participantes Daniel estoy preocupado ¿será que solo somos esos cuatro? no me haga sentir tan solo ¿cuántos tenemos en este momento inscritos Daniel? en este momento hay que están en asistentes 90 ingenieros 90 ingenieros vamos ingenieros que no los atropelle la tecnología quiero que interactúen conmigo quiero profundizar el número 893 de la norma ok muchas gracias interesante cuando aplican cuando aplican en los informes naturales de ensayo y calificación el reporte de incertidumbre y para los clientes de este laboratorio en en la práctica para qué sirve esta información y qué se hace con ella ok en el reporte de incertidumbre para los clientes de estos laboratorios muy bien gracias de los laboratorios me imagino que de la policía me imagino que estás refiriendo me imagino ahí pueden contestar varias ahí sí les di la opción de hacer varias respuestas vamos 7 7 participantes activos quiero que lleguemos a 20 quiero 20 razones de comunicación así que anímense y el señor Humberto Gómez nos escribe perito en balística no tengo experiencia muchas gracias claro por el chat si de pronto oiga no pero es que yo no 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 logré no me conecta a la página por el chat también lo pueden responder muy bien ampliar sobre el numeral 7-2 validaciones de métodos analíticos ok porque es importante ah es muy buena pregunta porque es importante esta norma porque porque no sirve esta norma ok listo muchas gracias vamos 9 me faltan 11 a ver anímense si no hay 20 Julio Julio la anterior pregunta se refiere a cualquier sector a cualquier sector la anterior ah ok ya listo perfecto 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 a esta alcanza la norma como se aplica el tipo de análisis no requiere esta no cual era me gustaría saber si era esta esta cualquier sector ok porte de insertión hombre para clientes de estos laboratorios en la práctica para que sirva esta informa interesante buena pregunta buena pregunta como establecer incertidumbre de un método cualitativo no normalizado ok excelente pregunta aquí ya se empiezan a notar las preguntas de los que ya de los que ya están en 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 qué en en conocimiento de la norma que ya tienen algún manejo ya se nota que hablan de incertidumbre de validez ya se empieza a tener ya tienen un lenguaje más técnico muy bien los que no conozcan la norma tranquilos tranquilos que para todos hay para todos está diseñada esta charla y además faltan nueve muchachos no vamos a arrancar si no llegamos a los 20 a ver Andrés Mauricio nos escribe a qué equipos de un laboratorio de criminalística se puede aplicar esta norma a qué equipos ok bueno muy bien listo por favor no se los vi esas preguntas si no las llegamos a responder pues al final las vuelven a hacer ok me faltan ya tengo 12 con la que está en el chat si qué diferencia existe entre acreditar y certificar un laboratorio excelente pregunta la vamos a resolver muy bien en el desarrollo si no si no te queda claro tranquila que hay otro espacio para ya conversar más directamente sus preguntas por favor vayan ascendiendolas por allí si no las logro resolver ahí vamos vamos 13 preguntas qué más cuál es la diferencia entre un laboratorio acreditado 17 20 y 17 25 muy bien muchas gracias vamos 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 ya faltan solo 6 preguntas anímense que esto está de promoción soy el intendente y eso me gustaría conocer a ver aquí esta no me dejó ver me gustaría conocer la aplicación de la norma de manera general esto pues ahí vamos a vamos a abordarla de manera general muchas gracias intendente quién más quién más me falta me falta me faltan cinco este ya lo había leído me faltan cinco daniel qué hacemos tocar dar un premio un premio un castigo el que no el que no coloque nada lo retiramos no mentiras si el laboratorio de la dirección está certificado las seccionales están obligados a regirse sin estar certificadas interesante pregunta interesante pregunta me faltan cinco cuatro preguntas cuatro preguntas cuatro preguntas a ver cuatro preguntitas aquí tenemos tenemos otra ¿qué tamaño del laboratorio es necesario para acreditar la norma 17-025? excelente pregunta muy buena pregunta y muy y muy adecuada para esto faltan tres preguntas ¿cierto Daniel? tres preguntas a ver a ver anímense tres preguntas porque y aquí viene como mini jalón porque claro cuando uno entra a una charla tiene que entrar con alguna expectativa porque pues igual están invirtiendo tiempo valioso entonces si no va a escuchar a este loco ahí sin ninguna pues no les va a ser de provecho entonces la idea es que sea del mayor provecho para ustedes y obviamente que me dé a mil luces de por dónde enviar el tema ¿listo? conocer requisitos bueno muy bien últimos requisitos o cambios en la norma bueno listo ahí completamos muy bien muchas gracias a todos por su participación hay que abierto el mente por si quieren participar y muchas gracias por permitirme conocerlos y saber cuáles son sus expectativas aprovecho para aclararles pues esta es una charla simplemente de 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 exploración de la norma hay unas preguntas muy técnicas que digamos que estarían más en un curso oficial de la norma ¿cierto? en un curso específico pero vamos a tener tiempo de poderle dar algunas luces o alguna respuesta sobre las preguntas que hicieron porque esa es la idea es que si ustedes invierten tiempo obtengan un resultado de esa inversión para eso Hacien hace estas actividades para que sea de mayor provecho para pues para las personas que asisten bueno me presento yo también mi nombre es Jesús Guillermo Sáenz Urquijo por lo general me dicen Guillermo Memo Guille soy esposo padre de tres hijos empresario y buen amigo que considera que la lealtad es la clave para la construcción de confianza y buenos negocios soy fundador y CEO de historias y estrategias SIS asesores SAS experto en la implementación capacitación auditorial de sistemas de gestión bajo diferentes esquemas normativos como 9001 14001 45001 28000 22000 27000 bueno todas las normas de gestión que existen y también de evaluación de la conformidad como la 17025 la 17020 la 17065 la 17024 que son normas establecidas de evaluación de la conformidad que ahora más adelantito van a conocer un poquitito de tengo más de 15 años con mi empresa en estos temas de consultoría capacitación y entrenamiento potencializando empresas y organizaciones y con más de 20 organismos de evaluación de la conformidad acreditados en Colombia Perú y México soy speaker y trainer de las metodologías que suceda máster en programación neurolingüística máster en gamificación y prototipado de juegos máster en calidad y gestión integral máster en gestión del riesgo especialista calidad y ingeniero industrial soy experto en metodologías que transforman la manera de pensar sentir y actuar de las personas equipos organizaciones como LEGO Serious Play MTA Learning Visual Voices Visual Voice Mind Management 3.0 Wacom Brain Open Car y bueno hay una gran cantidad de herramientas que utilizo para entrenar y para potenciar las capacidades de las personas ahí les dejo un poquitico de mi información personal para que me puedan contactar si es de su interés estoy súper agradecido con ACIEN por haberme invitado por permitirme conocer con 90 y tantas personas que hay hoy acá junto conmigo compartiendo este rato y nuevamente mi idea es estar de todo lo que está en mi potencial para que ustedes lo aprovechen y no duden por favor si tienen dudas o preguntas irlas haciendo que Daniel me colabora ahí en el chat y en algún momento vamos a tener la oportunidad en algún espacio de micrófono abierto para que ustedes puedan conversar ¿Listo? Entonces nuevamente es una charla no es una actividad de consultoría directamente entonces me perdonan si en algún momento tal vez me limiten las preguntas porque a veces las preguntas son tan detalladas o tan específicas que sin el contexto adecuado puedo cometer el error de dar una respuesta que no sea la pertinente y de pronto que ustedes tomen una decisión que no es entonces a veces uno les dice no para esto yo necesito más información tener más claro de qué se trata para poder dar esta información bueno sin más preámbulos vamos a esta es la agenda es una pequeña agenda muy sencilla vamos a entender un poco el contexto del subsistema nacional de calidad para entender por ahí una pregunta que se me diga ¿por qué esta norma? ¿cierto? esto ¿por qué implementar estas normas? ¿cuál es la razón de ser de la implementación de estas normas? posteriormente tenemos una mirada de las normas de 1725 donde la idea es verificar un poco de su estructura de dónde nace para qué sirve por qué es cómo lo hace y al finalizar vamos a tener una ronda de preguntas para que ustedes tengan la oportunidad de interactuar un rato también y que no sea solo un monólogo acá ustedes escuchando y ustedes allá pues solo prestando atención pero la idea es también tener la oportunidad de escucharlos a ustedes bueno empecemos entonces si están todos tranquilos por favor acomodasen en su silla relájense al irse en su tinto porque los voy a tratar de no dormir bueno no mentiras vamos a trabajar en esto un poco a contarles un poco qué es el subsistema nacional de la calidad el subsistema nacional de la calidad nace hace un par de años a partir de un compes que son políticas económicas en donde el país necesita obviamente entrar en un mundo competitivo en un mundo globalizado y obviamente permitir que los productos y servicios que se desarrollan en el país salgan a competir al mundo al globo pero asimismo nuestro país también va a permitir la entrada de productos y servicios y necesitamos garantizar la seguridad de que esos productos y servicios que entran también van a ser confiables y seguros pues para la población colombiana entonces el subsistema nacional entra como un apoyo como una vértice de apoyo donde tiene estos enfoques ¿cierto? la competitividad facilitar el comercio garantizar e informar dar garantías e información a los consumidores proteger la vida la salud y el medio ambiente y este es uno de los puntos súper importantes de la norma y obviamente ayudar al mayor desarrollo de la ciencia y la tecnología ¿esto qué quiere decir? que los campos de acción tienen dos puntuales específicos en su sistema nacional uno la seguridad y la protección donde por medio de las condiciones de los materiales productos y procedimientos que constituyen un riesgo para la seguridad y la protección de la vida y la salud humano animal o vegetal puedan inducir al error del consumo nosotros consumimos una serie de bienes productos servicios y necesita el estado un estado derecho necesita garantizar cuando una empresa se constituye que esos productos y servicios que va a prestar esta organización pues no va a afectar a la gente no va a causar un daño y cuando decimos no solo cuando decimos la vida hablamos de la vida humana y de la vida animal también y la vida vegetal entonces fíjate que eso está por constitución y por otro lado por otra línea de negocio pues obviamente necesitamos ser competitivos y productivos y para eso necesitamos estándares necesitamos cumplimiento de estándares y requisitos para que nosotros podamos ser competitivos para que nosotros nuestros productos y servicios puedan competir y adicional para que los productos y servicios también puedan competir competir bajo los mismos lineamientos bajo las mismas directrices en nuestro parte entonces aquí voy a utilizar este cosito entonces miremos las características que están asociados en la seguridad y la protección entonces tenemos intereses legítimos tiene como fin proteger la vida la salud y el medio ambiente esto significa que es carácter obligatorio es de carácter obligatorio quienes producen bienes y servicios que conllevan un riesgo o amenaza para los intereses legítimos están obligados a cumplir regulaciones estatales para su producción entonces ahí estamos hablando de los alimentos estamos hablando de los fármacos ¿cierto? estamos hablando de algunos productos o servicios que pueden poner en riesgo y ahora vamos a contar por ejemplo los juguetes ustedes supieron que hace muchos años hubo un problema mundial porque juguetes venían contaminados con plomo y con mercurio que estaban asociados a la pintura que se usaba para eso y muchos niños que mordían y se la pasaban con estos elementos murieron interexcitados pues obviamente el estado necesita asegurar que los juguetes cuando entran al país y los que se producen en el país no vayan a poder en riesgo la vida de las personas o de los animales lo que sea entonces acá ¿qué instrumento se tiene para garantizar esto? pues la reglamentación técnica que acá es donde ustedes conocen los reglamentos técnicos que ahora vamos a hablar un poquitico de ello y existe la evaluación de la conformidad y dentro de la evaluación de la conformidad vamos a hablar de la metrología que ya por ahí alguien lo tocó y obviamente tiene un régimen de responsabilidad y control administrativo que es donde entran todas las superintendencias a estar vigilantes de toda esta situación por otro lado tenemos no me jodas tenemos lo que es la parte de competitividad y productividad y entonces allí tenemos todo lo que es el apoyo a procesos productivos y a estándares competitivos y su finalidad es garantizar un desarrollo productivo y facilitar el comercio tanto de nuestros productos y servicios como de los de los competidores y de las comercializadores que vienen de afuera y que tratan de traer sus productos y servicios porque nosotros hacemos parte de acuerdos comerciales de 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 entre entretejido comercial que existe hoy por hoy en el mundo ¿cierto? y aquí pues obviamente esta parte ya es un poco más voluntaria ¿ok? usted decide si quiere competir o no por eso si usted quiere competir pues cumpla requisitos cumpla estándares si no pues no hay problema pero probablemente va a salir del mercado entonces aquí quienes están interesados en competir en las mejores condiciones y con mejores productos pues pueden contar con componentes del sistema nacional de calidad para los y aquí que instrumentos tenemos para la norma técnica obviamente la evaluación de la conformidad la certificación que por ahí preguntaron y políticas productivas y comerciales e incentivos ¿sí? es lo que entra por aquí cuando se va por esta línea de la competición fíjense que hay unos instrumentos que se se trabajan mucho que es la evaluación de la conformidad y que están unidos en estos dos tipos de esto que es la acreditación y la metrología la metrología es de las ciencias más antiguas que existen en el mundo de las más antiguas ¿sí? entonces vamos a ver que esta norma que ustedes van a tener la oportunidad de hacer una miradita hoy es la norma madre de todas las normas la norma base de todas las normas ¿sí? ¿por qué? pues porque lo que primero hizo el humano el ser humano fue medir de alguna forma siempre ha tratado de poner valores a lo que hace ¿listo? entonces estos dos términos o estos dos instrumentos están muy asociados para el subsistema nacional de calidad y obviamente son parte de la vida diaria de nosotros lo que pasa es que muchas veces nosotros no conocemos ustedes lo vieron con el video ¿sí? existen muchas cosas hoy por hoy que están están asociados al tema del mundo de la evaluación de la conformidad y específicamente de la metrología y ahorita van a entender por qué hablamos mucho de metrología en lo que hacemos entonces desde que nos levantamos que el calentador de agua dice una temperatura del agua los detectores de emisiones de gas las la cantidad de CO que puede expedir la cocina la cantidad de CO2 que emiten los vehículos y usted vio en el video la cantidad de magnitudes y de cosas que podemos medir y que son necesarias medir que son requeridas para poder vivir para poder estar para poder garantizar que el comercio sea seguro que lo que hacemos es seguro que todas las actividades humanas son seguras entonces estamos hablando de que esta norma es una de las normas fundamentales para la vida sin despreciar las otras que por ahí ya nombraron alguna pero esta norma es súper clave y para hacerlo más correcto las otras normas las que nombré 1724 1765 1720 realmente dependen de esta norma muchas de esas normas necesitan de esta norma porque es la que da información para la toma de decisiones de otras de esas otras evaluaciones de la conformidad muy bien ¿qué es normalización? pues la normalización ya son es tomar buenas prácticas y ahí entra la organización mundial del comercio en donde lo que se establecen es por un grupo de empresarios un grupo de personas de interés que tienen un interés en específico establecen alguna serie de estándares esos requisitos de tal forma que estos permitan que los productos y servicios sean pues iguales sean estandarizados y que permitan entrar en un estado de competencia de igual forma ¿sí? entonces aquí entra normalización algo tan sencillo como por ejemplo el sistema internacional de medidas sistema internacional de medidas es una normalización ¿sí? en donde hablamos bajo un solo lenguaje para que todos podamos entender qué significa un metro qué significa un segundo qué significa un grado celsius y podamos hablar en el mismo lenguaje y no que cada quien considere cualquier medida a su a su a su a su entender ¿sí? entonces la normalización acá en Colombia fue entregada en su gran mayoría a la al Icontec al Instituto Colombiano de Normas Técnicas y allá se constituyen normas que inclusive cuando son de interés mundial se pueden subir aquí al organismo a la Organización Mundial del Comercio y ellos los pueden adoptar para que se conviertan en normas de tipo más internacional ¿cierto? bueno tenemos los reglamentos técnicos que también hablamos anteriormente los reglamentos técnicos ya son directrices políticas o o o lineamientos que da el estado frente a algo específico que se tiene cumplida ¿cuándo? cuando los intereses legítimos tienen que protegerse cuando la seguridad nacional por ejemplo está en es uno de los puntos claves la protección de la vida la defensa del consumidor ¿sí? la protección del medio ambiente la moralidad pública entonces fíjense que los reglamentos técnicos tienen un carácter imperativo pero también estos reglamentos técnicos se pueden convertir en una barrera para el comercio entonces por eso muchas veces estos reglamentos técnicos tienen que conversarse con la Organización Mundial del Comercio con la CANO con cualquier de estas organizaciones asociadas al comercio justo y al comercio entre países porque yo puedo crear un reglamento técnico que impide que por ejemplo los productos de algún país lleguen y obviamente si hay una razón por justificable y válida pues obviamente se va al día pero si es solo para una forma proteccionista una forma de garantizar la seguridad de digamos del país pues podemos vernos envueltos en sanciones por estas organizaciones porque estamos obviamente impidiendo que tengamos un mercado justo pues ahí tenemos los intereses legítimos la autoridad pues competente por eso ahí están los ministerios son los que emiten reglamentos las entidades públicas en este caso son las que emiten reglamentos y obviamente tienen requisitos formales y de materiales que se establecen dentro de los reglamentos un reglamento puede llamar a una norma técnica y cuando un reglamento llama a una norma técnica pues inmediatamente la norma técnica se convierte también como obligatorio aquí les doy un ejemplo de estas cosas para que ustedes más o menos conozcan el reglamento técnico por ejemplo existe algo que es de la cotidianidad que para que ustedes no digamos no lo sectorizamos pero que es algo que nos aplica a todos casi todos es el tema por ejemplo las instalaciones de gas domiciliario existe un reglamento técnico que es de obligatorio cumplimiento por todos nosotros en donde dice que las instalaciones de gas domiciliario tienen que ser inspeccionadas cada X tiempo si mi memoria no me falla son cada 5 años ¿cierto? y es obligatorio hacerlo si usted no lo hace la empresa de gas si no evidencia que usted hizo en el tiempo que tenía que hacer tiene el mandato de poder cortar el suministro de gas pues porque su instalación está en incertidumbre de saber si es un riesgo o no para las personas que habitan ese domicilio y para las personas que colindan con ese domicilio entonces ahí es un reglamento técnico ¿eh? la revisión técnico mecánica un reglamento técnico que está basada en unas normas técnicas ese reglamento técnico llamó que es una resolución los reglamentos técnicos plagas bienes por resoluciones por decretos por leyes ¿cierto? y esa no esa resolución esa ley lo que hace es llamar o la resolución llamar que esa inspección se tiene que hacer de acuerdo a una norma técnica que existe para ese tema e inmediatamente se vuelve obligatorio cumplimiento entonces ¿qué dice la ley? que si usted no hace revisión técnico mecánica usted no puede rodar un vehículo en las vías públicas es decir yo puedo tener en mi casa un vehículo encerrado ahí en el garaje 20 años en revisión técnico mecánica y lo puedo mover sobre una cava baja y sobre lo que quiera y evidentemente ahí no me podrían hacer nada pero si yo cojo ese carro y lo pongo a andar ahí así sea dos, tres cuadras y pasa un agente de tránsito o me coge una cámara que ese es el proyecto de ley que están por allí trabajando y miran la placa y dicen este carro no tiene revisión técnico mecánica pues automáticamente usted está incumpliendo la ley y su vehículo se convierte en un riesgo para la seguridad entonces ahí la ley ahí es donde entra inmediatamente a esto algo más del cotidiano vivir cuando ustedes van a las tiendas y compran una libra de papa una libra de carne a las grandes superficies cuando viajan en el aeropuerto y ustedes ponen su equipaje que le dice que máximo 23 kilos o 10 kilos pues el estado tiene que proteger porque estas empresas van a cobrar por algo entonces si ese elemento con el cual yo mido tiene algún tipo de error cierto pues obviamente yo puedo estar afectando al consumidor o estarle diciendo oiga la maneta pesa más y ahora tiene que pagar un kilo 300 mil pesos si o usted paga por una libra de papa y no le están dando una libra de papa le están dando 900 gramos perdón 450 gramos cierto entonces si ustedes entran por ahí a la superintendencia de industria y comercio por ahí de 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 entrar a chismosear o mirar y entran las sanciones van a encontrar muchas sanciones curiosas que están enfocados en esto a la protección entran sanciones por eh eh publicidad engañosa publicidad que induce el error por eh una empresa que por ejemplo dice que su empaque de 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 x producto pesa mil gramos cierto y realmente cuando lo 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 hicieron el testeo en varias muestras nunca dio mil gramos sino que dio 900 eh 900 gramos 950 gramos y sanciones muy fuertes sanciones de mil mil doscientos millones de pesos porque obviamente eso tiene una afectación y una y eso es lo que tiene que garantizar esta confianza en el aparato productor en el aparato comercial entonces ahí es donde entran los reglamentos técnicos este es más o menos como como funciona mire por acá está un ámbito regulado por acá hay un un ámbito voluntario el ámbito regulado lo hacen las autoridades competentes cierto que son acuerdos entre estado por ejemplo por ahí están involucrados los organismos de control hay control oficial por el estado cierto este control oficial lo puede hacer directamente el estado lo puede elegar no necesariamente el estado tiene que irlo a hacer como pasa con los EAS o con las inspecciones de instalaciones eléctricas o de gas o con los centros de reconocimiento de conductores etcétera etcétera dice el estado yo no tengo capacidad yo dónde voy a tener todo eso pues yo lo que hago es que saco una ley y permito a las empresas que nos ayuden al estado a hacer control y obviamente ellos son vigilantes de esas empresas entonces reducen la cantidad de cosas que tienen que vigilar y le entregan la inspección y control a unas empresas obviamente que ellos controlen obviamente aquí está el sector productivo y exportadores que tienen que acogerse a esos reglamentos técnicos para entregar productos aquí hay un mercado obligatorio existe pues un certificado un certificado de región técnico mecánica un informe del estado de instalaciones eléctricas del gas un sello que dice que si ustedes miran cuando vayan a tanquear a surtir gasolina cuando vayan por ejemplo a una gran superficie miren y verá que allá dice verificado calibrado ¿cierto? porque alguien ya aseguró que esos elementos son confiables y obviamente acá en la base de la cadena ¿quién estamos? pues todos nosotros cuando somos compradores y consumidores que necesitamos tener confiables por otro lado tenemos el ámbito voluntario que lo vimos pues aquí ya entra pues una entidad que acredita o que digamos da confianza a todo este aparato ¿cierto? que están los acuerdos multilaterales aquí ya habla un poco la acreditación entran los evaluadores de conformidad que también están por este lado ¿cierto? aquí se trabaja mucho con normas internacionales se habla de evaluación de la conformidad por lo general se utilizan normas voluntarias y nuevamente por acá está el producto o servicio y aquí es un poco más el mercado voluntario entonces es como por ejemplo la implementación de sistemas de gestión eso es voluntario ¿qué lo regula? el mercado lo regula la demanda y la oferta ¿sí? pero nadie puede decir no es que usted tiene que certificarse el 9001 no es obligatorio no es obligatorio y ahí sí existen muchas otras gran cantidad de cosas que no son obligatorias ¿cierto? pero que o las empresas por brindar una confianza adicional lo hacen para mostrar que hacen cosas para garantizar confianza o el mismo mercado ayuda regular para que eso suceda por ejemplo en una licitación dicen no para contratar empresas y garantizar que los productos y servicios cumplen los requisitos de calidad esta licitación está abierta solo para empresas que tengan una certificación de tal o tal ¿cierto? y digamos que de alguna forma es como ayudan a que esto se implemente ¿qué es la evaluación de la conformidad? ¿qué es la evaluación de la conformidad que ya lo hemos hablado? la evaluación de la conformidad son procedimientos que se usan directo o indirectamente para determinar que se cumplen prescripciones pertinentes de reglamentos técnicos reglas técnicos o normas ¿sí? por lo general los procedimientos para evaluación de la conformidad comprenden muestreo prueba o inspección evaluación verificación y certificación de la conformidad registro acreditación y aprobaciones y puede estar separado o combinado de manera distinta ¿sí? diferentes combinaciones se pueden entonces ahí les voy a dar algunos ejemplos ¿sí? entonces por ejemplo volvamos a algo sencillo que es de la cotidianidad los juguetes los juguetes existe un reglamento una resolución donde dice que los juguetes para poder ser comercializados y para poderse vender tienen que contar con un certificado con un certificado de producto un certificado de producto de juguete de que el juguete no es peligroso de que el juguete no contiene sustancias que puedan afectar la salud el juguete no digamos no tiene accesos o espacios donde por ejemplo un niño pueda meter el dedo pueda quedar atrapado y perder el dedo por atrapamiento que no tiene algunas puntas o cuestiones pilosas que puedan causar un daño o en el uso del elemento cierto y aquí hablamos de cosas tan sencillas como por ejemplo un globo un globo puede ser algo riesgoso para un niño y entonces ese reglamento establece unas condiciones para que el juguete pueda obtener ese certificado de producto y entonces en ese orden de ideas pues existe un organismo que certifica ese tipo de producto pero ese certificador dice ya la norma oiga es que los las partículas o las cantidades de plomo y de mercurio no tienen que ser superiores a tanto a 0,00 tales por mol etcétera entonces claro el que tiene que certificar el producto dice yo tengo acá un juguete yo puedo verificar algunas cosas pero yo no sé si el contenido de plomo o de mercurio este juguete es ese pues que tiene que ir tiene que ir a un laboratorio para que le haga esas pruebas y le dé un informe de las sustancias que tiene ese juguete y a base de ese informe pues determinar si el juguete cumple o no entonces fíjense que ahí hizo una combinación dos cosas una algo que se llama una certificación de producto que incluye una parte de inspección y que incluye una parte de pruebas o ensayos que se llaman y basado en toda esa información es que se toma la decisión si un producto es conforme un juguete es conforme es confiable para poder ser comercializado para poder llegar a los niños eso es la evaluación de la conformidad la evaluación de la conformidad solo tiene dos posibilidades es conforme o no es conforme entrando un poquitico a nuestra mayor cantidad de visitantes que es el mundo de la criminalística y de la balística aquí entra muchísimo pues imagínense que estamos hablando de situaciones en donde de los resultados que emitan estas estas organizaciones estos laboratorios pues se tienen que tomar decisiones como que como condenar a alguien o como absolver a alguien ¿cierto? como por ejemplo determinar si la persona si estuvo allí o no si realmente esa huella corresponde o no a la persona ¿cierto? si la bala puede disparar una serie de pronto de cosas de información que se requiere que después va a ser usada para la toma de una decisión entonces obviamente que se necesita de ese de ese de ese cuerpo pues necesitamos estar seguros que cuando ellos me dicen si esta huella coincide con la huella en un x tanto por ciento con un error de incertidumbre con una incertidumbre del tanto pues lo que me está dando es la mayor seguridad para que el que tenga que tomar la decisión que probablemente es un juez pues tenga la seguridad de que está tomando la decisión correcta y que no hay duda en que efectivamente es o no es ¿eh? entonces por eso es que estas entidades como la policía la Dijín empiezan a entrar en este mundo de de los laboratorios a esta norma y ya vamos a más adelante a entender por qué esta norma empiezan a entrar a este mundo de la norma pues porque entendieron que un error pues puede conllevar a que o deje libre al que al que no es o condene al que tampoco es ¿cierto? entonces se necesita tener confianza en los resultados para poder tener decisiones ciertas entonces eso es entonces más o menos lo que hemos hablado se ve acá aquí está todo el sector productivo y el sector productivo estamos hablando de productos y servicios que hoy por hoy ya se entiende así el producto ya no es solo lo tangible sino también lo intangible por ejemplo lo que hace la Dijín la policía que es un informe de actiloscopia ¿cierto? entonces dice lo que acabamos de decir si coincide en tanto por ciento no coincide en tanto por ciento esa huella entonces toda esa información la grafología todo eso que tienen hoy para pues para poder establecer si una persona eso no es ¿cierto? entonces aquí tenemos diferentes tipos de normas de reglamentos de directrices que regulan a todo ese sector productivo normas como las conocidas nueve mil catorce certificación de productos normas nacionales internacionales ensayos pruebas que tienen que hacer ¿cierto? y aquí entran pues todos los organismos de evaluación de la conformidad y aquí entra nuestro amigo ONAC ¿cierto? en donde ellos lo que hacen es empezar a fortalecer dar confianza la cadena esto es lo que vamos a ver y lo vamos a hablar ahora más adelante es una cadena de confianza porque entonces uno dice bueno yo voy a comprar un producto pero yo como confío que por ejemplo cuando voy a ir al aeropuerto pues efectivamente me van a voy a pesar mi equipaje y efectivamente si pesa más me toca pagar y no es que me están tratando de tumbar ahí por derecho entonces ¿qué dice allá la empresa? no, mire es que la balanza está calibrada y la calibró este laboratorio entonces uno podría preguntar y bueno ¿y qué me dice que ese laboratorio si es confiable? ¿qué tal que no sea un amigo suyo y entre los dos estén dividiendo lo que me que me están sacando? entonces él dice ah no pero es que a él también viene otro y lo vigila que es ONAC ah ok y bueno y también toda la superintendencia financiera industria y comercio ah ok y bueno y quién me asegura que ONAC también no está en el negocio ¿cierto? que tal no le estén ahí dando la partida ah no, no, no porque es que a ONAC también lo vigilan y acá están los que lo vigilan a él que son los organismos internacionales y son estos organismos internacionales ese reconocimiento que dan estos organismos internacionales los que nos permiten que los productos y servicios tanto que entran como que salen del país sean aceptados tanto por nosotros como nuestros productos en los otros países porque llevan este sello de confianza que ya alguien que fue aceptado a nivel mundial estos organismos ya son cuerpos independientes que son conformados por muchos países por miembros de diferentes áreas que vienen y evalúan hacen una transferencia de evaluación y obviamente dicen sí la gente que está acá tiene competencia tiene conocimiento para venir y decir que los que están haciendo estas actividades tienen conocimientos y competencias para poder garantizar que estas normas se cumplen y para garantizar que estos laboratorios de ensayo pues dan información completa entonces esto en resumen es la estructura de la calidad esa cadena ese conjunto de muchas organizaciones que lo que hacen es brindar confianza en los productos y servicios ¿listo? hasta ahí ¿alguna duda o pregunta algo? vayan haciéndolas allá en el chat si van teniendo que Daniel me ayuda en cualquier cosa entonces acá les contaba ¿no? pues acá tenemos al organismo nacional de acreditación como les digo por lo que acá está el producto por acá entran los organismos de inspección y certificación y en la base de todos ellos están los laboratorios de calibración o ensayo vamos a hablar un poco de eso y obviamente todo esto es lo que garantiza que un producto o servicio está confiable ¿no? la metrología ¿sí? que hemos hemos visto que hace parte de este tema porque todo está asociado a una medición todo tiene un dato los servicios tienen datos ¿sí? así sea algún servicio de carácter cualitativo en algún momento puede estar asociado un dato que me permita medir ese producto o servicio entonces la metrología pues es la homogeneidad en las mediciones con herramientas e instrumentos confiables en los procesos de verificación de la calidad de los productos y sus procesos como ustedes vieron nosotros aplicamos metrología en todo en todo ¿sí? en nuestra vida diaria la metrología está constante ¿sí? y obviamente ese concepto de confianza está atado a esto que es conservación de patrones trazabilidad aplicación del sistema internacional de unidades ¿cierto? el servicio de calibración el uso de reglamentos y normas de calibración o ensayo ¿sí? todo eso es lo que garantiza la confianza en las mediciones es lo que garantiza que si un avión aterriza acá en Colombia ¿cierto? y aquí toca tanquear ese avión y dicen tantos litros o galones esa medida sea igual de garantizar que de pronto acá nosotros no tengamos un dato diferente y entonces el avión está para 50 galones pero como nuestro dato de galones es menor en el mundo entonces pues oficialmente en el mundo no serían 50 sino serían 40 y el avión se queba a mitad de camino esa es la necesidad de crear y de constituir una estandarización en las medidas y de la importancia de la metrología bueno hay tres tipos de metrología ¿sí? está la metrología científica la metrología científica es lo que hacen ya los los burós de metrología es donde se crean patrones y métodos primarios de medición ¿cierto? está la metrología industrial ¿cierto? que está asociada a mantenimiento y control correctivo de equipos industriales de medición incluyen calibración y patrones de trabajo ¿sí? esa es la metrología industrial la que está muy asociada a productos y está la legal que es como una derivación yo diría pues digamos que le dieron esta connotación pero lo que pasa es que la legal está asociada a toda esa verificación de instrumentos que son usados en transacciones comerciales y que por lo general están asociados a un reglamento entonces dentro de esto cosas cotidianas como sus medidores de agua sus medidores de gas ¿sí? están asociados a metrología legal ¿por qué? pues porque ustedes están pagando un gas y un agua asociado que si obviamente ese equipo está mal pues una de dos o usted está robando a la empresa o la empresa lo está robando a nosotros ¿cierto? entonces la metrología legal siempre que hay una transacción siempre que hay algo de obligatoriedad y ahí entra la metrología legal ahí están todo lo que son todas las tiendas de barrio todas tienen que tener una verificación de las balanzas los surtidores de gas las balanzas de los aeropuertos ¿sí? las de las grandes superficies ¿sí? los medidores de agua luz todo eso se entiende como metrología legal porque dan un dato que va a corresponder posterior a un cobro la metrología legal que incluye pues instrumentos de medición que están asociados al consumo y transacciones tal vez como balanzas recipientes medidores la salud y la seguridad termómetros ¿sí? esto es algo que desde hace unos años empezó a fortalecerse acá en Colombia que es todo lo de la biotecnología todos los instrumentos que se utilizan en la salud por ejemplo un desfibrilador imagínese un desfibrilador que esté mal calibrado que usted diga ya no vamos a ponerle 250 miliapero no sé esas mil pues lo mató ¿sí? entonces o que usted diga que toca ponerle oxígeno a tanto y esté dañado el manómetro pues obviamente usted puede estar matando a una persona o haciendo alguna situación que no corresponde y también la metrología está asociada a los productos empacados por ejemplo la información del contenido neto o el contenido enunciado la información de rotulado ¿sí? todo eso se entiende como metrología legal ¿listo? los voy a invitar a que veamos este otro videito y aquí vamos a hacer un pequeño breakcito pequeñito para que ustedes tengan la oportunidad de si tienen alguna pregunta hasta acá si tienen algún comentario lo atendamos ¿listo? escuchemos este video Instituto Nacional de Metrología INM porque Colombia se le mide tal vez nunca pensamos ¿de dónde salen las unidades de medida que usamos cada día? medimos prácticamente todas las cosas y usamos las medidas en nuestra vida cotidiana y mismo lo hacen las empresas y en general el mundo entero pero ¿cuántas veces nos ha pasado que las medidas pueden ser diferentes de acuerdo al instrumento que usemos para medirlas? conocemos las unidades de medida pero podríamos tener problemas por la inexactitud las medidas deben ser exactas para que podamos usarlas con confiabilidad y aunque tal vez nunca lo habías pensado la inexactitud de las medidas podría traer caos a nuestra sociedad ¿por qué? imagínate ¿qué pasaría si en una competencia ciclística el resultado de un cronómetro es diferente al de otro o si en el resultado de un examen clínico existen diferencias ¿qué tal si en una transacción internacional la medida que se da en Colombia es diferente a la que se da en el país de estilo? o más fácil imagina cuando compras un alimento pero no existió confiabilidad en la medición de los ingredientes químicos que contiene en nuestro mundo las medidas exactas son más importantes de lo que nos imaginamos y afectan a las personas del común así como a la industria e incluso a las decisiones de los gobiernos por esta razón existe la metrología que es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones desde lo teórico y lo práctico y como ves es muy importante para nuestra sociedad para desarrollar la metrología en Colombia se creó el Instituto Nacional de Metrología en donde estamos encargados de soportar la calidad de las medidas en el país a través de patrones y materiales de referencia que tenemos mantenemos y desarrollamos para servir a la industria el gobierno y la ciudadanía de esta forma avanzar en la calidad de las medidas y lograr el nivel para desarrollar la ciencia y la innovación como lo hacen los países más desarrollados del mundo además de esta forma los productos servicios y procesos que se desarrollen en Colombia basados en los estándares que hemos definido en el INM tendrán validez metrológica internacional así es el INM y la metrología son claves en el desarrollo de nuestro país y tú te le mides a conocer más sobre la importancia de la metrología y todos los beneficios que trae para Colombia ven a conocernos Instituto Nacional de Metrología porque Colombia se le mide bueno muy bien entonces vamos a detenernos un momentico aquí para a ver si hay alguna duda alguna pregunta alguien que de pronto quiera comentar hablarnos algo hay algo Daniel por allí recuerden los asistentes dar clic a la mano que aparece en sus dispositivos para habilitarles el micrófono o escribirnos en el en el chat o en el panel de preguntas por el momento no tenemos consultas ingeniero bueno perfecto igual ahí seguimos bueno muy bien pues digamos que ahora sí con este contexto vamos a entrar a echarle una miradita a la ISO 1725 y porque hablamos de metrología porque vimos que es el arte de las mediciones y las mediciones se utilizan con instrumentos ¿cierto? vimos que se necesitaban instrumentos para medir pero también vieron ahí en el video y lo que hemos hablado que algunos productos no se miden digamos de forma como con un metro o con una balanza necesariamente sino que se toca medir o determinar si los elementos que conforman ese producto están correctamente y ahí entra otro concepto que se llama un ensayo acá más adelante vamos a ver esas dos definiciones entonces claro necesitamos que los elementos o los instrumentos equipos que se utilizan para hacer esa actividad de metrología pues sean confiables y ahí es donde entra o nace la 17.025 por eso es que tenía que dar este contexto un poco para entender hacia dónde impacta esto entonces yo para presentar una mirada pues utilizco acá el círculo dorado de nuestro amigo Simón Sinek es fenomenal y es muy interesante pues verlo cómo se aplica para la norma ¿cierto? entonces vamos a mirar el por qué ¿por qué la norma? ¿por qué la norma? bueno porque entendemos que vimos que acá el consumidor que es la base de todo necesita confiar necesitamos confiar que los productos y servicios que nos entregan que usamos todo lo que nosotros estamos en interacción es confianza que es seguro para mí para mis hijos para mi familia para lo que yo hago para las transacciones que no me están cobrando de más o no están cobrándome de menos tampoco ¿cierto? y por otro lado tenemos la empresa ¿cierto? que son los que producen esos productos y servicios que van a ser consumidos por los consumidores y por otro lado tenemos el Estado que tiene que garantizar en un Estado en un país obviamente a los que ellos regulan a la empresa que esas empresas son confiables porque si no pues yo digo oiga pues este Estado fue el que permitió que esta empresa funcionara y usted no me está dando las garantías entonces esta línea ¿cierto? necesita esa posibilidad de garantizar que esto funcione de manera equilibrada de manera segura de manera confiable entonces el porqué de la norma es eso es garantizar que el país las empresas los consumidores están conectados e interactúen en un mundo confiable en un mundo seguro ¿sí? en esas interacciones ¿cómo lo hace? ¿cómo lo hace la norma? pues bueno lo hace por medio de sí de su norma una norma que fue creada por una organización que es la ISO que es la International Organization para la estandarización ¿cierto? Organización Internacional de Estandarización en donde ya se estandarizan muchas normas que son aplicables para todo el mundo o más bien para todos los países miembros de la Organización Internacional de Estandarización que casi son todos ¿sí? no son todos pero casi todos ¿sí? y también entran otras entidades con un altísimo reconocimiento y con un amplísimo entendimiento del impacto que tiene esto en el mundo como la IEC que es la Comisión Internacional de Electrotecnia ¿sí? y ellos ¿sí? junto con las partes interesadas de todos los países porque no es que ellos se los inventen todos los países a nivel país tienen comités de normalización los mismos y eso va escalando va escalando hasta que se convierte en algo importante por lo general los países desarrollados son los que ponen la parada pues obviamente pues porque tienen mayor gasto en la investigación en el desarrollo en tecnología y obviamente van colocando los parámetros que deberían ser los estándares para todo el mundo todo esto se lleva a comités técnicos comités técnicos que son casco y allá esos comités técnicos digamos traducen las normas garantizan que esas normas sean aplicables en todos los países en todos los lenguajes entonces lo hace como por medio de la normalización aquí hay unos poquitos de antecedentes de esta norma esta norma es una norma viejita viejita tiene data de muchos años inclusive pues antes de esto digamos que acá se cuenta un poco cuando la tomó ISO pero antes en los países ya empezaban a existir documentos específicos de normalización asociados a la metrónica o sea esto digamos que acá un poco la historia en ISO pero mucho antes de esto pues ya habían algunos desarrollos en los países en los burós entre los mismos países que se comercializaban establecían algunos estándares pues para garantizar que ese comercio fuera seguro entonces obviamente aquí para atrás hay mucha información hasta el código Amborave que ustedes saben que los griegos tienen mucha historia en este tema de los desarrollos de la normalización entonces por acá está un poco de cuando ya entra la organización internacional ya se inicia con una primera normalización hacia laboratorios primero enfocado hacia la calibración después enfocado hacia los ensayos después unifican esa norma en una sola posterior a eso ya crean la norma oficial para en vez de ser una guía una guía acuérdense que puede ser aceptable o no simplemente unos parámetros que usted pueda acogerse o no pero cuando ya se convierte en una norma ya se convierte en unas directrices de obligatorio cumplimiento ¿sí? ya después viene su primera actualización que fue la 2005 que hasta hace un par de años se actualizó a su versión más reciente que es la 2017 y ahí tiene un poco la historia antes en esta versión tenía un enfoque de la 9001 un poco digamos limitada y en la versión nueva pues ya tiene un enfoque de lo que tiene casi todas las normas hoy por hoy que es un pensamiento al riesgo y un enfoque hacia los estándares de alto nivel que es tratar de que las empresas como hay tanta normatividad pues simplemente uno o la otra no sienta como una diferencia entre las normas sino que sienta que ya hay puntos comunes que pueden tomar entre una y otra y hay ciertos puntos específicos en los que tiene que centrar su esfuerzo esta es la estructura de la norma para algunos que pedían pues la norma digamos que tiene una primera parte digamos informativa donde digamos explica la norma cuál es su campo de acción cuál es su objeto unas referencias normativas que son pues específicamente dos que es la comisión de electrotecnia y el BIN que es el vocabulario internacional de metrología y eso es como la parte inicial y las definiciones que están basadas en eso ¿cierto? y ya empieza los capítulos que empiezan desde el 4 hasta el 8 que si ustedes ven los conocen la 9001 otras normas ya está dentro de ese mismo estándar de alto nivel que son por lo general 8 capítulos y dentro de los capítulos pues obviamente tienen un capítulo en centrado a requisitos generales hace unos requisitos transversales otro centrado hacia requisitos estructurales otros centrados hacia los recursos otros específicos hacia el corse hacia el objetivo de la norma y otros enfocados en la gestión acá tienen un poquitico de lo que se ve como les decía no es una revisión detallada de la norma y de los requisitos y de que se trata pues esta charla eso pues es una capacitación que tiene una duración bien larguita ¿cierto? entonces pues obviamente en una hora y media o en dos horas obviamente no 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 se lograría atender todo eso pero si les puedo contar más o menos de que habla cada norma en requisitos generales habla de la imparcialidad y la confidencialidad que son dos puntos claves para garantizar obviamente que cuando usted emite un un juicio o o declara algo sobre un producto un servicio un proceso una persona pues su eh eh su 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 testificación su su atestación que así se llama es confiable no está no está motivada no está eh incidida por conflictos de interés o por algún tema de imparcialidad e independencia eh requisitos relativos a esa estructura que está todo digamos lo de la configuración a la estructuración de un organismo de evaluación de la conformidad o un laboratorio en este caso que se le llama y un tema de roles y cargos quienes están encargados la parte de recursos pues está enfocada a la parte de recursos como el personal a la parte de recursos asociados a temas ambientales a la parte del equipamiento o sea los equipos que se utilizan para hacer las actividades de calibración o ensayo habla de la trazabilidad metrológica que es supremamente relevante acá y habla también de la parte de compras o los productos y suministros que se contratan externamente o que se consiguen externamente en el capítulo de requisitos del proceso que es como el core de la norma pues ya va a estar todo lo que es centrado a la norma desde la relación con el cliente la identificación y definición de los métodos con los cuales vamos a calibrar la directriz es así el laboratorio hace o no muestreo qué actividades tiene que cumplir cómo se debe manipular el ítem o los ítems de ensayo o calibración ¿cierto? cómo se evalúa la incertidumbre de las mediciones cómo se asegura la validez de los resultados cómo se informan esos resultados cómo se tratan las quejas cómo se trabaja el tratamiento al trabajo no conforme y cómo se controla o se gestionan los datos y la gestión de la información y por último capítulo que son todos los requisitos asociados al sistema que aquí lo llama muy asociado a la norma ISO 9001 en su versión 2015 y trata algunos capítulos como cuáles como control de documentos control de registros riesgos y oportunidades auditorías internas revisión por la dirección acciones correctivas son algunos de los temas que trabaja este capítulo ¿sí? por ahí yo sé que me hicieron algunas preguntas específicas de la norma espero yo ahora que me las puedan hacer mucho más puntuales y tratar de respondérselas ahora en la parte de preguntas de la sección de preguntas ¿y qué hace esta norma? ¿para qué hace todo esto? pues para lo que hemos hablado para promover confianza en los laboratorios porque obviamente si la metrología me da confianza pero yo utilizo un elemento un equipo que no está calibrado que no es confiable pues inmediatamente rompo la cadena de la confianza ¿sí? y esa confianza en los laboratorios se va basado en estos tres conceptos en la competencia y la competencia en un laboratorio de basado en 1725 y bueno casi en todos los conceptos de la elaboración de la conformidad está centrado en tres aspectos el primer aspecto que es la competencia de las personas el segundo aspecto que es la competencia y capacidad de los equipos y el tercer aspecto que es la competencia en el uso y aplicación de los métodos asociados a la calibración o el ensayo o a la actividad o la conformidad que se esté clara ¿sí? y esto competencia pues lo que permite es asegurar que tengamos resultados pero entonces acá también la norma me dice oiga confianza de que los resultados son válidos entonces este concepto de validación está tanto el antes el durante y el después entonces aquí entra que obviamente si yo estoy haciendo por ejemplo no sé una prueba de sangre por ejemplo pongamos algo más drástico una prueba VIH pues yo no puedo decir que fue al laboratorio y me salió que sí y voy a otro laboratorio y me dice que no eso no podría pasar eso pues a quién le creo ¿cierto? entonces en este caso obviamente existe algo para validar los resultados y es que existen estos laboratorios tienen que aplicar unas pruebas que se llaman ensayos de aptitud donde por medio de unas técnicas que existen por ejemplo en este caso una muestra ciega por ejemplo que se llama la mandan a varios laboratorios que hacen exactamente lo mismo y la idea es que los valores estén similares o cercanos al valor más cierto posible es decir todos deberíamos coincidir porque todos trabajamos bajo las mismas competencias bajo los mismos equipos bajo los mismos métodos entonces se supondría que tendría que llegar a eso y obviamente bajo los principios de la norma que están centrados en la independencia en la imparcialidad y la parte de la gestión del riesgo que hoy por hoy es una de las cosas que está trabajándose a nivel organización entonces fíjense cómo miramos el por qué lo hace el qué hace el cómo lo hace y el qué hace cierto y esto es lo que hace por medio de qué hace esto pues obviamente garantizando que se aborden estos riesgos que se identifiquen los riesgos que pueden afectar esa competencia del laboratorio esa independencia del laboratorio y que los gestione y los mitigue de alguna forma y por otro lado usando requisitos ¿sí? donde ustedes esto es algo de las de las de las de las de las normas de alto nivel hoy por día que traen estos tres conceptos el debe el debería y el puede entonces el debe se convierte en un requisito cada vez que ustedes ven en una norma un debe es de obligatorio cumplimiento es toca sí o sí va a hacerlo al menos que exista alguna razón por la cual no se puede o no se no se pueda no que no sea aplicable para lo que yo hago el debería el debería es yo siempre hago una metáfora una metáfora como cuando uno le decía al jefe o cuando le decía a la mamá uno oiga mamá puedo salir y la mamá le decía pues usted verá cierto entonces el debería es como un permiso en donde usted es bueno que lo haga pero si usted no lo puede hacer bajo los requisitos y las condiciones que están establecidas en la norma o lo que está proponiendo la norma usted debería buscar una que la reemplace de acuerdo a su condición a su capacidad a su pertinencia ese debería es porque a veces digamos que la organización no alcanza o no tiene la capacidad y el puede es un permiso de desviación el puede es el único requisito cuando ustedes dan una normal puede es donde existe la posibilidad que la organización decida si sí o no hacerlo pero obviamente tiene que haber un trasfondo de esa decisión de sí o no hacerlo no es que puede entonces no lo hago porque no puedo sino que tiene que haber un trasfondo del por qué razón no considera que debe aplicar esa es la forma en como las normas garantizan que sean aplicadas ¿quién aplica o implementa esta norma? que por ahí también preguntan oiga pero ¿a quién es aplicable esta norma? pues específicamente a los laboratorios entiendan por laboratorio cualquier entidad que haga algún tipo de control sobre un producto o un servicio se entiende como laboratorio ¿sí? entonces tenemos algunos laboratorios que se determinan como laboratorios de ensayo ¿sí? hay otros laboratorios que se establecen como laboratorios de calibración y hay en esta versión última salió una división que es la de muestreo asociado al subsiguiente ensayo o calibración es decir un laboratorio puede dedicarse solo a la toma de muestras y demás que posteriormente pueden ir a un laboratorio de calibración o ensayo ¿sí? esto es algo que típicamente no se ve porque si hay muestreo el laboratorio por lo general el mismo que calibra o el mismo que ensaya es el que toma el muestreo pero podría existir un laboratorio que se dé único al muestreo y obviamente hay unos requisitos asociados a ello entonces estos laboratorios son los que son susceptibles o los mejores candidatos para implementar esta venga pero es que en la empresa donde yo estoy hay un laboratorio por ejemplo en mi empresa producen pan ¿sí? y allá tenemos un laboratorio de control de calidad ¿este laboratorio podría o debería implementar esta norma? bueno esa es un sector voluntario no hay nada que diga oiga los laboratorios de pan deben implementar no, no, no existe pero si por ahí probablemente exista que diga que el producto el pan debe tener un certificado trazable confiable de que el pan tiene ciertos productos ¿sí? entonces claro yo dentro de mi empresa puedo tener mi laboratorio ¿cierto? en donde yo hago un seguimiento un control pero ya para entregar digamos que en mis transacciones comerciales me piden un certificado de que el producto está bien entonces ese certificado si tengo que llevarlo a un laboratorio que tenga reconocimiento o sea es decir que esté acreditado ¿cierto? entonces claro ustedes dirán ah claro pero entonces el laboratorio interno también podría acreditar pues claro el laboratorio podría acreditarse pero acuérdense lo que decíamos existe un conflicto de interés porque oiga es el laboratorio donde produzco ¿cómo yo estoy seguro si ese laboratorio pues no hace las mediciones si está mal dice no pues está bien porque yo no voy a votar por ese producto pues obviamente por eso es que se requiere el reconocimiento de la acreditación porque la acreditación va a ir a verificar y a indagar bueno usted ¿cómo me garantiza que este laboratorio siendo interno pues es confiable y puede asegurarle al mundo que es confiable y ahí entran a hacer esas verificaciones entonces un laboratorio de una empresa puede o debe las decisiones de la empresa puede si quiere debe no es obligatorio debería claro ¿por qué? ¿por qué debería? porque si obviamente yo desde mi propia organización desde mi propia empresa aseguro que mi producto y mis datos lo que yo estoy entregando es confiable pues mi cadena productiva se vuelve más fuerte se vuelve más confiable además que reduce costos imagínense ustedes que hagan una cantidad de producto ustedes miran su laboratorio lo verifican dicen no el producto está bien todo está bien y van después al laboratorio que está acreditado y sale un resultado erróneo hay un resultado algo afectado pues uno empieza a dudar oiga ¿quién tendrá la razón? ¿sí? esto mismo pasa por ejemplo en la parte de la otoscopía y estos temas ¿por qué? porque alguien podría decir no pues venga yo voy a un laboratorio uno que dio un resultado que sí es cierto que la persona es culpable y hay bueno él no dice que es culpable sino que hay un grado de certeza de que esa persona es y voy a otro donde dice no, no es pues usted ¿cuál cree que cogería la persona? pues obviamente cogería el dato pero si yo ya el juez preguntará o el fiscal dirá ok pero es que el laboratorio que están trayendo donde dice que no aplica es un laboratorio que no está acreditado es decir es un laboratorio que no me brinda confianza entonces pues usted no puede aceptar porque el el dato que yo estoy tomando es un laboratorio acreditado reconocido evaluado que brinda confianza entonces seguramente ahí se desestima ese resultado eso es lo que funciona entonces para que ustedes tengan un poquitico de claridad ¿qué es ensayo y qué es calibración? ensayo es la determinación de una o más características de un objeto de evaluación de la conformidad de acuerdo a un procedimiento o norma o reglamento ¿sí? pues características aquí se me olvidó contarles que existe una un tipo de laboratorio digamos que digamos que esta norma es muy nació en el mundo industrial o sea nació en el mundo del comercio pero hay ciertas áreas como por ejemplo la salud en donde inclusive pues aplicar esta norma los conceptos y los preceptos como que no eran muy entendibles porque oiga pero como así si acá no hay un producto acá es una persona complicado la sangre entonces crear una norma que si mi memoria no me falla la hizo 15189 que es una norma específica para laboratorios de diagnóstico clínico ¿sí? que en sí es como una 1725 pero adaptada y adecuada para el mundo y el contexto de los laboratorios clínicos de diagnóstico entonces ¿qué es lo que le hacen a la sangre? al final lo que le hacen a la sangre es un ensayo para determinar ¿qué? hemoglobina bilirrubina y todo lo que le determinan allá a la sangre ¿sí? ¿qué le hacen a una muestra de semen para paternidad? pues le hacen un ensayo de prueba de ADN para determinar el grado de coincidencia es un ensayo todo eso es un ensayo todo eso es un ensayo a los juguetes a las vaquillas y hay una gran cantidad cuando ustedes han visto por ahí si ustedes cogen productos y ven que tienen un sello por ejemplo el azúcar que es algo típico que se ve dice norma técnica tal azúcar refinada blanca azúcar morena tal para llegar a determinar que ese producto realmente es azúcar refinada o azúcar morena le hicieron unos ensayos y con base en los ensayos del certificador de producto dijo ah si si esto es una está catalogada como azúcar refinada si la calibración por su parte es el conjunto de operaciones que establece la relación entre lo indicado de un instrumento de medición y los valores correspondientes de la magnitud realizada por patrones de medición permítanme un segundo que llegó mi hijo perdóname porque llegó mi hijo y eso es importante bueno la parte de calibración si es lo que hacen que es la calibración para hacerlo en algo más sencillo simplemente es la comparación de un instrumento con otro instrumento de mejores condiciones o de mejores características para determinar el grado de error entonces por ejemplo uno no puede calibrar un metro con otro metro de las mismas características me refiero es decir si yo cojo un metro y otro metro que la resolución está en milímetros pues no puedo determinar cuál es el grado de error es imposible sería imposible determinar el grado de error porque pues el menor valor que me da es milímetros entonces para poder calibrar un metro que su resolución más pequeña es milímetro tengo que utilizar un instrumento que tenga resolución en micras y entonces ya me puede determinar la variación que existe en un metro y ya me puede determinar ese detalle puntual entonces es la comprobación es la determinación del grado de diferencia entre un equipo y otro equipo que tiene mejores características para determinar cuál es la desviación sobre un dato específico ¿listo? eso es la calibración y el ensayo ¿listo? hasta aquí chicos preguntas dudas inquietudes porque ya vamos terminando llegó la hora de contarles un poco los documentos de apoyo que están acá que fueron utilizados para esto están la norma como la ISO 1734 que es una norma que está para material de referencia está la guía ISO 10 98 para declaraciones de conformidad está el ILAC P10 que es una norma que también está traducida acá en un reglamento en un RAC de ONAC políticas de trazabilidad normas para muestreos normas para determinación de incertidumbre normas para determinar intervalos de calibración normas para definir para tomar una decisión sobre los resultados normas asociadas a la seguridad en la medición de equipos normas asociadas a la ejecución de auditorías internas y normas asociadas en gestión del riesgo entre algunas que se utilizan como base para la construcción de la 17 25 listo hasta aquí chicos llegó la hora de la ronda llegó la hora de su protagonismo de aprovechar este espacio que hacían a bien a ver abre para ustedes para mí para tener la posibilidad de compartir y de darnos a conocer y de también poderlos conocer a ustedes y ayudarlos en la mejora de la productividad y de la competitividad competitividad de las organizaciones y entidades así que por favor escucho sus preguntas levanten la mano tengan fe tengan confianza que aquí todos somos aprendices y todos somos maestros adelante chicos y acabo de leitar el micrófono a la ingeniera Ana María gracias muy buenas tardes espero se encuentren muy bien primero que todo pues agradecerle por la por la socialización tan completa de la norma la pregunta mía en particular iba enfocada al tema de la validación al IPM 7.2 de la norma que nos lleva específicamente al término al procedimiento de validación si me gustaría ahondar un poco o de pronto alguna sugerencia recomendación que nos haga esta norma sobre este tipo de procedimiento para lo por supuesto lograr la acreditación más adelante por un ente ya sea local o internacional muy bien excelente pero ayúdame el 7.22 es validación de métodos cierto y hay otro que se llama aseguramiento de la validez de los resultados de cual de los dos me estás hablando validación específicamente validación porque aseguramiento pues ya lo vimos contigo muy bien entonces el tema de la validación de los métodos es un concepto que trajo la norma cuando no existen métodos normalizados ¿sí? entonces necesitamos estar seguro que es un método creado un método que yo científicamente o o o no sé basado en mi experiencia lo estoy probando para hacer cualquiera para hacer un ensayo o para hacer una calibración pero no está normalizado no no está normalizado o otro concepto porque ahí tienes que devolverte un poquitico para entender dónde pide validación de método es cuando yo tengo un método por ejemplo pero el método yo no lo puedo aplicar al 100% y tuve que modificarlo tuve que cambiarlo tuve que hacerle ajustes al método porque ese método que encontré no sé aplica en un sitio en un lugar que no son las condiciones de acá y entonces pues allá dice no sé por decirte algo no que la la el voltaje para la aplicación de este ensayo tiene que ser 420 voltios yo no tengo acá porque el país es 110 entonces yo puedo hacerlo a 110 entonces tú modificas entonces uno preguntaría venga usted coge un método normalizado que decía que tocaba hacerlo a 420 pero usted lo está haciendo entonces usted cómo me demuestra que el hecho de que usted lo está haciendo medio voltaje está llegando al mismo resultado de la norma entonces la validación de los resultados la validación de los métodos es que por medios estadísticos ahí es donde entra mucho el tema matemático y el tema estadístico es que tú demuestres que esos cambios o esas modificaciones que hiciste un método normalizado o ese método normalizado que tú estás creando y que tú estás desarrollando realmente te permite llegar al resultado que se está buscando y que además ese resultado es 100% confiable y eso se hace por experimento es decir lo tengo que hacer muchas veces y demostrar que cada vez que lo hago y que hago una cosa y que hago la otra eso no se ve impactado ¿cierto? y que el resultado sigue siendo válido confiable eso es la validación de los métodos ¿cuándo aplican la norma de validación de los métodos? realmente es cuando la norma cuando el método que yo estoy utilizando es un método no normalizado y ahí es la norma cuando si estuviéramos viendo el detalle de la norma la norma da unas indicaciones de cuándo y qué significa un método normalizado y existen muchas condiciones para que haya un método normalizado más allá de que sea una norma técnica existen otras condiciones que lo hacen también método normalizado que la norma establece y que pueden ser válidos pero si digamos el punto es oiga ¿cómo se valía un método? pues ahí entra mucho la aplicación de técnicas estadísticas de validación y obviamente aquí te diría que te ayuda mucho utilizar lo mismo que está en el numeral de validez de los resultados es la misma técnica que se utiliza para validez de los resultados puede servir para la validación de métodos ¿vale? muchas gracias por tu pregunta muchísimas gracias por la aclaración con mucho gusto recuerden los asistentes dar clic en la manita para habilitarles el micrófono o nos pueden realizar las preguntas por escrito aprovechen aprovechen que estoy en oferta después cada pregunta tiene un costo no mentira pero sí eso funciona capacitaciones se aprovecha así no es tiempo porque a veces hay alguien que de pronto que hace su pregunta por chat y a veces se demora mientras la escriben de pronto no tienen la oportunidad de abrir el micrófono pero pues aquí tenemos una gran oportunidad que es interactiva y escucharnos es genial escucharlos y saber que están allá habían unas preguntas que habían hecho por ejemplo mientras alguien alguien había dicho oiga cuál es la diferencia señor dime la ingeniera Adriana le estamos habilitando el micrófono por favor le puede dar clic a su micrófono dale Adriana gracias sigue adelante bienvenida ahí ya está habilitado y está en color verde para que pueda hablar no sé si tienen inconvenientes con el micrófono creo que la ingeniera presenta mientras mientras ella mira ahí su micrófono le damos una oportunidad de las preguntas que me acuerdo alguien preguntó venga cuál es la diferencia entre certificación y acreditación bueno ahí yo siempre hago una metáfora para poder explicar imagínense que vamos a conseguir novio para alguien novio o novia para alguien cierto y hay unos requisitos que esta persona pide cierto entonces dice no pues yo quiero que la persona sea pues estable económicamente que la persona sea ordenada cierto y bueno que la persona tal vez sea pues no sé educada sí y nos contratan a nosotros para pues buscar novio de esta persona no entonces pues uno coge una lista de chequeo y va coge candidatos y empieza no obviamente aquí podríamos aclarar qué significa estable económicamente qué significa ordenado y con una lista de chequeo uno hace una verificación de cumplimiento de esos requisitos y certifica que esa persona cumple esos requisitos entonces yo ya traigo los candidatos y digo certifico que esta persona es una persona ordenada que es una persona con una estabilidad económica y que tiene unos grados de estudio sí lo certifico basado que en unos requisitos que están establecidos eso es una certificación ahora la pregunta es nos dicen oiga lo que quiero determinar es si esta persona es apta para ser esposo para conformar una familia y fíjese que en ese punto ya el asunto empieza a hablarse de competencia de capacidad para lograr eso imagínese que montáramos ese negocio sería buenísimo entonces entonces usted ya va a entrar y decir oiga necesitamos mirar si esa persona es competente entonces nos contratan entonces nosotros ya vamos a una investigación más profunda de competencia para determinar si puede llegar a ser buen esposo o esposa entonces duramos investigando y encontramos que este personaje tiene en la casa realmente existen muchas cosas desordenadas los asucia ¿cierto? cosas por debajo de la cama tiene un cuarto de sanalejo terrible los cuartos es decir la primera vez que fuimos vimos como cuando uno invita cuando uno invita a alguien que mete todo al cuarto porque allá nadie va a entrar pero cuando entramos realmente a investigar empezamos a encontrar que esta persona realmente es muy desordenada y empezamos a revisar y a buscamos y encontramos que también tiene un directorio de mujeres y chats entonces decimos oiga esto parece que este personaje es algo mujeriego algo complicado y también en la casa tiene trago y tiene fiestas y todo uno dice este muchacho como que y también encontramos que sí que nos mostró que tenía dinero pero resulta que en una investigación más profunda empezamos a determinar que está endeudado hasta los días entonces decimos ahí en este punto determinamos que esta persona no es competente aún para ser esposo todavía le falta transcribir pasar su vida otro rato y vivir otro rato para llegar a ser esposo y esa es la diferencia entre la certificación y la acreditación la acreditación está enfocada en determinar confianza a partir de la competencia ahora que yo les hable competencia de las personas competencia de los equipos competencia del método son las tres cosas que nos evalúan y si ustedes revisan las normas son las tres cosas en las que se centra eso enmarcado en algo que se llama independencia de imparcialidad la acreditación es eso es determinar qué tan competente soy por qué porque lo que yo voy a declarar es si un producto es conforme o no o sea no es cualquier cosa yo voy a decir si este producto es conforme por lo tanto yo no yo no puedo dejar de ser competente porque si yo digo algo que está mal pues se puede caer un avión o sea puede pasar algo grave ¿sí? entonces la acreditación está basada en determinar competencia capacidad mientras que la certificación está determinada en cumplir requisitos requisitos y es entrada en la gestión para el cumplimiento de esos requisitos pero a ver le puedo dar respuesta a la persona que hizo esta pregunta ¿qué otra pregunta? si ya hay alguien disponible para preguntar y si no estoy acá echando memoria ¿qué otra pregunta hicieron? no tengo que echar memoria por acá está ¿qué más? ¿qué más? ¿tiene preguntas? ¿qué más? sí le estamos agritando el micrófono al ingeniero Carlos Andrés Villegas adelante ingeniero Carlos muy buenas tardes buenas tardes para todos pues mi pregunta es muy puntual respecto al numeral 8.9 de revisión por la dirección más exactamente 8.9.3 en el en el literal C donde estamos hablando de la provisión de los recursos requeridos ¿cuál es la situación? yo quisiera saber si cuando estamos hablando acá de la provisión de los recursos requeridos ya que es una revisión por la dirección es lo que ya se ejecutó o lo que se requiere para la vigencia próxima gracias muchas gracias por su pregunta las dos las dos se puede ser una revisión usted puede revisar como oiga los recursos han servido y fueron suficientes para lo que llevamos lo que estamos haciendo si que hemos hecho hemos capacitado hemos calibrado sacamos para la auditoría sacamos para el ensayo de aptitud lo que sea si pero adicional acuérdate que la revisión da acciones de mejoramiento de acciones y oportunidades de trabajo entonces o no que es que ahora tenemos que ampliar el laboratorio que es que adicional a eso hay que alistar otro ensayo de aptitud que es que hay que comprar un equipo pues obviamente oiga necesito recursos para eso entonces las dos en la revisión tú puedes tener las dos y pues la revisión en una gerencia pues tiene la función de mirar hacia adelante y hacia atrás cierto y la idea es mirar si lo que ha hecho ha servido y tiene sentido y es funcional y si eso falta alguna cosa pues proyectarlas al futuro y si todo está bien y todo esto pues que necesito pues para seguir mejorando entonces las dos vale muchas gracias por la pregunta ingeniera Ana María si la ingeniera Ana María adelante puede habilitar su micrófono la ingeniera Ana María Ortiz hola la verdad me gustaría saber si este ejercicio esta actividad la hacen con frecuencia o si se podría programar algo de pronto para hacer invitar a otras personas para que participen de este taller tan productivo ok gracias bueno así siempre está en procura de buscar las necesidades y expectativas de sus asociados y seguramente si esto genera algún impacto y algún interés probablemente seguro trabajará para que les llegue más información en otras ocasiones muchas gracias por destacar vamos con esta pregunta mientras si alguien se alista pero no quiero dejar que se vayan con dudas alguien dijo oiga cuando aplican los informes de laboratorio de ensayo y calibración el reporte de incertidumbre y para los clientes de estos laboratorios en la práctica para que sirve esta información y que se hace con ella bueno hay que tener en cuenta que digamos que la norma es para laboratorios de ensayo y calibración pero hay distinción ya vimos que cuál es la diferencia entre laboratorios de ensayo y hay diferencia entre los laboratorios de calibración vamos a ver y ustedes si tienen la oportunidad de revisar al detalle la norma la incertidumbre está más asociada más asociada y con mayor énfasis a el concepto de la calibración o hacia el área de la calibración ¿sí? ¿por qué? porque la incertidumbre como lo dice es una duda y yo no sé en dónde realmente está la medida ¿sí? entonces como existen muchas variables que influyen en ese valor la temperatura el equipo que yo uso el ambiente la persona el material o sea existen muchas variables asociadas al momento de yo determinar una magnitud pues ese valor que yo estoy dando lleva siempre un grado de verdad y de mentira por decirlo así o sea un grado de duda de duda entonces la incertidumbre lo que informa a un usuario es qué tan cierta o qué tan cercana es ese valor al valor más real posible al valor más real posible y yo podría utilizar la incertidumbre para tomar decisiones ¿sí? si yo tengo un digamos que yo tengo un error en un equipo que me dice que es el error es de punto un milímetro pero que el laboratorio me reporta una incertidumbre va a ser exagerado de un centímetro pues lo que me está diciendo es que ese milímetro puede estar en cualquier lugar dentro de un centímetro pues es una incertidumbre demasiado absurda pues yo tendría que decir no pues no me sirve ese laboratorio pues me está dando un dato entonces la incertidumbre sirve para tomar decisiones al momento de declarar la conformidad de un producto eso hace que los laboratorios tengan que trabajar muy fuertemente en la medida posible para tratar de incluir al valor dado la menor incertidumbre posible la menor incertidumbre posible aquí hay un dato curioso por eso es que las encuestas las encuestas son tan difíciles de determinar el grado de incertidumbre por eso si ustedes miren cuando miran la ficha técnica de una encuesta por ejemplo en las elecciones dicen que el candidato tal con un grado de incertidumbre del 3% uno dice ok es decir que lo que están diciendo ahí para que lo traduzcamos en realidad es que ellos tienen que las personas pueden estar en decisión de votar entre 97 entre 94 y 104 personas pueden estar en decisión de votar sí o no algo pero como es algo que es subjetivo pues es muy difícil determinar oiga será que sí esa incertidumbre es cierta entonces por esa razón obviamente hay pues estadística aplicada pero igual la incertidumbre en los temas cualitativos es bien bien difícil aunque existen técnicas que aseguran eso pero obviamente en estos temas de opinión acuérdense que cambia en el mundo de los productos de los elementos pues no cambia no es que el metro hoy decía hoy voy a medir más hoy voy a medir menos pero si por ejemplo un grado de temperatura alto puede hacer que un elemento se elongue o se contraiga y obviamente eso puede afectar y eso se determina al momento de tomar decisión ¿listo? para eso sirve la incertidumbre en los ensayos cuando el ensayo por ejemplo cuando ustedes si ustedes revisan su ensayo cuando ustedes se toman una muestra de sangre o cualquiera de estos ensayos van a leer el reporte van a ver que ahí tienen un grado de incertidumbre y lo que está diciendo es el grado de certeza en que ese valor da no todos los ensayos tienen incertidumbre por eso ustedes miren la norma algunos ensayos no traen y dice que eso depende si aplica o no hay algunos ensayos de pasa no pasa en donde la incertidumbre no es válida el pasa no pasa es por ejemplo se rompió el elemento o no se rompió en ese caso no hay incertidumbre la incertidumbre está antes en el elemento que está aplicando la fuerza para a ver si el elemento se rompe entonces esa es la incertidumbre esto espero espero haberlos logrado explicar un poco porque estos ya son temas demasiado técnicos y que uno necesita ayudas visuales y para poderles entender entonces espero que los haya logrado aclarar y si no pues queda quedado más confundido con las ganas de decir oiga toca aprender un poco más de esto ¿alguna otra pregunta Daniel? si señor tenemos una pregunta del ingeniero Miguel Ángel buenas tardes ingeniero ¿qué diferencia existe entre la acreditación en normas técnicas ISO 17020 y 17025? ya le iba a responder ya la tenía por acá en orden muy bien lo primero que hay que entender es que las dos normas tienen enfoques diferentes una norma es para laboratorios ya lo vimos están centrados en temas de mediciones de trazabilidad de confiabilidad de los datos ¿cierto? ya lleva a cabo pruebas mientras que la 17020 es una norma de inspección es una norma para evaluar cumplimiento de requisitos sin que puede o no llevar datos de medición ¿sí? entonces para darles un ejemplo de la vía cotidiana en la inspección de gas los que han tenido la oportunidad de recibir una inspección de gas en su casa se han dado cuenta que hay una inspección que es medio digamos de prueba visual donde por ejemplo la persona coge jabón y le aplica a toda la tubería para verificar que no haya fugas ahí no hay medición y nadie va a decir oye que incertidumbre hay en la pompa de jabón no pues si es que hay pompa dice acá hay fuga ¿sí? abre la llama y mira que no haya llama amarilla o que no tenga unas características específicas de la llama eso es a juicio del profesional pero también van a ver que estas personas llevan un elemento que ahorita un equipo que ahora mismo no me acuerdo el nombre pero pues es un equipo para medir los grados de CO y él lo pone a medir lo pone a medir y si ese equipo llega a determinar unos grados por fuera inmediatamente les sellan eso ni siquiera hay tutía que valga inmediatamente les dice tengo que tengo que suspender el gas acá ¿por qué? porque estamos en un riesgo eso es la parte de inspección fíjense puede utilizar el elemento de medición pero ese equipo que lo utilizó tuvo que haber ido a un laboratorio 1725 para que lo calibrara pues para asegurar que cuando él se alarmó porque dio un valor que necesita alarmarse pues no esté errado y no cause que el cliente el usuario tenga que incurrir en los gastos pues para adecuar las instalaciones ¿listo? muchas gracias por su pregunta bueno creo que hemos cubierto si no hay más preguntas quiero dejarlos con este video de cierre es un video en que los invito a más allá de la norma a que hagamos un poquito de reflexión antes de entrar a ese video les voy a pedir que entren nuevamente al mente y muy rápidamente siganme sean curiosos conmigo vayan a www.menti.com entren este nuevo código 34 94 29 7 y por favor me cuenten que se llevan que se llevan en estas capacitaciones a veces sé que bueno si chao adiós pero bueno que se llevan oiga no quedé más confundido oiga me gustó me agradó bueno lo que quieran compartirnos lo que quieran esto realmente para nosotros es más allá nuestra satisfacción de saber que logramos transmitir un conocimiento que logramos transmitir una información y llegar a comprender si para ustedes fue de interés y de aplicación entonces por favor entren a www.menti.com usen el código 34 94 29 7 y cuéntenme que se llevan cuéntenme rápidamente que se llevan mientras los asistentes entran al código agradecerle ingeniero por este espacio por compartir su conocimiento sus experiencias con nuestros asistentes igual a ellos por acompañarnos recuerde que ACIEN va a seguir realizando estas actividades diferentes temas todas las semanas quedan cordialmente invitados a que nos puedan acompañar y nos pueden a que participen en las actividades que realizamos y si tienen temas interesantes que les puedan servir nos lo hagan saber para poder llamar a nuestros conferencistas y brindarles esa información para que ellos preparen el tema bueno por aquí ya empezaron a contestar por ejemplo alguien dice las mismas dudas con las que entré bueno este sí me gustaría por favor que se identifique y que abrirle el micrófono porque esto es gravísimo nosotros aquí tratamos de solventar todas las dudas entonces esta persona que esto con toda la tranquilidad con el mayor cariño y con toda la confianza por favor abra su micrófono levante la mano y diga oiga que me quedó esta dudita no se la lleven no se la lleven que precisamente este espacio y esta inversión de tiempo tanto de ASEM como mía es para eso y digamos que decir oiga no perdí una hora de media de mi vida porque me fui con lo mismo pues eso es triste ¿no? eso sería para revaluar el tiempo en que lo usamos ¿listo? entonces por favor la persona que con todo el cariño colocó esta respuesta tranquilo no se sienta agobiado no se sienta intimidado abra su micrófono y diga no es que yo no entendí esta parte y con mucho gusto le tratamos de ayudar y si no pues algo hacemos para eso por favor si tienes la gentileza ayúdenos bueno mientras tanto miremos solicitar una capacitación despeje de dudas piden certificado interesante empoderamiento favor contactar excelentes talleres enriquecí conocimiento que bueno estuvo muy interesante muchas gracias para eso trabajamos bueno ¿qué más? ¿qué más? cuéntenme cuéntenme ya Daniel por ahí esta personita que dijo muchas dudas de pronto por allá ¿quiere participar? ¿nos quiere contar? ¿se ha identificado o no? creo creo que sí disculpe no tengo micrófono pero creo que se abre la posibilidad para hacer una charla específica sobre esta norma 17.025 ah claro que sí por eso fui al principio muy claro porque digamos que vimos vimos que hace la norma los numerales pero no vimos el contenido y ténganlo por seguro que cuando veamos el contenido van a salir muchas más dudas muchas más dudas esto pues digamos que no era una capacitación sobre normas sino darles a entender para qué servía la norma para qué se usa por qué la norma es necesaria cómo nos ayuda ¿listo? entonces bueno esa es la idea y pues si esa fue la razón no hay lío ojalá a 100 pues tenga esto entre sus entre sus puntos de vista para de pronto más adelante generar capacitaciones sobre estos temas y pues para que ustedes continúen avanzando en la adquisición de conocimiento y apropiar conocimiento para mejorar ustedes como personas y de pronto sus organizaciones miremos qué más colocaron fines de la norma bueno muy bien chévere que han logrado entender objetivos excelente expedir certificado bueno no sé si es bien certificado pero llevan conocimiento que eso no hay ningún certificado que demuestre eso realmente interés de investigar eso era la intención mayor experiencia chévere bueno excelente muchas gracias y ahora sí para despedirnos quiero compartirles a ustedes este video de cierre para que ustedes bueno lo disfruten y como un regalo mío para que despedirme ¿listo? de mi parte muchas gracias por haber asistido muchas gracias por haber estado estas casi dos horas aquí sentados acompañándonos apropiando conocimiento así en mis bendiciones muchas gracias por invitarme a este espacio de todos estos grandes profesionales que día a día hacemos país y que Dios los bendiga los proteja y muchos éxitos en sus actividades y aquí les dejo este video buena tarde no discutas por tonterías besa lento ama de verdad cela un poco no mucho cela un poco ríete sin control y nunca deje de sonreír por más extraño que sea el motivo puede ser que la vida no sea la fiesta que esperabas pero mientras que estés aquí tienes que bailar la vida no se mide en minutos como dijimos hace unas semanas atrás se miden momentos el genial escritor Max Educado supo escribir vive como un niño juega mucho ríete mucho y deja de las preocupaciones a Dios muchas gracias ingeniero deseamos una feliz tarde así en trabajar de la mano con el ingeniero para buscar la forma de hacer una jornada técnica quien es así se podrá despedir certificado una feliz tarde para el ingeniero y para todos nuestros asistentes no olviden contestar la evaluación del conferencista feliz tarde para todos con el ingeniero